hola qué tal amigos suscriptores cómo están les quiero compartir cómo nos quedó esta hermosa labor de la jirafita ya terminada para todas las compañeras y compañeros que me piden que les muestre cómo quedó esta hermosa labor vean así quedó recuerden que este diseño lo encuentran disponible en mi página de facebook la página se llama pintando con con y todos los diseños son totalmente gratuitos no tienen ningún costo solamente se dirigen a la página descargan su diseño y a pintar se ha dicho todos los vídeos de cómo realizar esta hermosa jirafita los encuentran disponibles aquí mismo en mi canal en la parte de abajo encuentran los tres vídeos en los cuales les muestro cómo pintar las almohaditas la verdad es que quedaron esponjositas y bonitas y también les muestro cómo pintar la carita de la jirafita está dormidita es una jirafita niña bien en las letras le agregué glitter oro y así nos quedó su cuerpecito me encantó mucho cómo me quedó esta jirafita espero que también a ustedes les guste vean su colita toda despeinadita bien así quedó esta labor espero que les guste espero que se animen a pintarla si ya la están pintando ánimo ustedes pueden y si ustedes están viendo este canal y han visto varios de los vídeos pero aún no se animan a pintar por miedo los invito a que se animen a pintar no le tengan miedo al pincel recuerden que ustedes son los que le dan fuerza al pincel así que ánimo ustedes pueden anímense a intentarlo yo sé que ustedes pueden así que échenles muchas ganas quiero darle gracias a todos por estar aquí por ser parte de mi canal por dejarme comentarios por estar siempre al pendiente de todos los vídeos que subo gracias por sus me gustas también muchas gracias por sus no me gustas al final de cuentas somos una gran familia recuerden compartir este vídeo en todas sus redes sociales para que llegue a más compañeros artesanos y si ustedes aún no son parte de mi canal los invito a que se suscriban la suscripción no tiene ningún costo solamente dan clic en donde dice suscribirse donde se ven las letras rojas dan clic a un lado aparece una campanita también den clic en la campanita para que cuando yo suba un vídeo les llegue la notificación de youtube de que acabo de subir un vídeo y no se lo pierdan les envío un cordial saludo hasta donde quiera que se encuentren les envío muchos besitos abrazos y millones de bendiciones para ustedes y sus seres queridos recuerden dejarme un comentario darle un me gusta a este vídeo o igual también pueden darle un no me gusta como ustedes deseen nos vemos muy pronto gracias por estar aquí una vez más gracias a dios ya somos 96 mil suscriptores y vamos por más síganse suscribiendo al canal sigan compartiendo los vídeos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye